Somos tratando, no sé si de analizar, yo creo que de contarles y de ver un poco los pormenores que hay alrededor de estos chiquillos que de la nada agarran una pistola y se van a Texas, a este mall en El Paso, y terminan con la vida de muchísimas personas. Y en paralelo, además, o sea, esto no es un caso aislado, ojalá lo fuera. Hay otro que está en un bar de Ohio durante la madrugada del domingo, también quitándole la vida, porque sí, a mucha gente. ¿Qué sabemos de eso? A ver, estamos hablando de Eva, 15 horas después, en menos de un día, por así decirlo, en términos de ciclo de reloj, esto sucede en Ohio, donde en un bar entra otro tipo y comienza a disparar con la única intención de aniquilar. Estamos viendo imágenes precisamente de lo que generó esto que, por supuesto, tuvo víctimas fatales y muy parecido la cantidad de heridos que estamos en la espera de que no pasen a aumentar el número de fallecidos. Esto es, la semana que están viendo es la 1 con 5 minutos de la madrugada del domingo 4 de agosto, esta vez en una localidad de Dayton, en Ohio. Ahí se llevó a cabo este tiroteo, tenemos titular, señor director, esta vez al menos 9 muertos, y esto probablemente sigue en aumento, y 27 heridos en este nuevo tiroteo en Ohio, ni más ni menos. Bueno, en esta ocasión, el hombre que disparaba fue abatido por la policía. Es una zona donde él va, donde está concluido, es un centro gastronómico, para así decirlo, un barrio gastronómico, con numerosos bares, y donde reúne una gran cantidad de personas, muy comopolitas, de todas partes. Lo que estamos viendo es precisamente eso, es como parecido, no sé, el barrio de Avista, barrio Italia, con, digamos, con mucha vida nocturna, de lunes a domingo, muy tranquilo, donde hay tocata, donde la gente, al ser un barrio bohemio, puede transitar, digamos, por sus avenidas y por sus calles aledañas, sin ningún problema, ¿cierto? En grupo, o completamente solitario. El joven, identificado, también joven, 24 años, no te más, uno 21, 24 años, Connor Betts, quien llegó a la zona, y comienza a abrir fuego, afuera del bar Net Peppers, en donde perpetró este crimen, acuérdense, 9 personas fallecidas, y 27 heridos. Cristian, 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 tenemos el registro, tenemos el registro, bueno, a la vuelta le quiero hacer una pregunta a Cristian acerca de esto mismo. Atención, corre video, señor director. Oh, fuck, claro. Uy, pero mira, a quemarropa, a quemarropa. Parece un fuego artificial, de la rapidez. Él está disparando, tratando de pegarle a todos los que puedan. ¡Qué impresionante de Texas, de Texas, de la Vega! De la Vega, se subió a un hotel, en medio de este festival. En medio de este festival de country. Tuvo como ocho días antes. Manda la base y se llama al hotel. Más allá de las edades, que en este caso son distintas, 21, 23, ¿qué características crees tú que tienen este tipo de adolescente, adulto, que deciden cometer este tipo de asesinato o así, a quemarropa? Bueno, al que quiera entender un poco la dinámica, la personalidad de estos adolescentes que deciden tomar la arma y empezar a matar a diastrisiniestra con motivaciones diferentes, yo les quiero recomendar el documental de Michael Moore Bowen. Uno de los primeros que el año 99 abrió este tema de discusión y mostraba a Michael Moore lo fácil que es adquirir un arma en Estados Unidos y daba justamente este perfil psicológico, que son cabros generalmente con familias disfuncionales, con mucho bullying en los colegios, por eso también se atenta mucho la escuela, con una vía sexual muy reprimida. Hay una serie de algoritmos que se mezclan para que finalmente ellos se desahoguen y hagan este tipo de... Me llamó la atención, iría escuchando a la autoridad de Estados Unidos hablar de terrorismo interno, actos de terrorismo interno. Prácticamente. Es que es verdad. Pero fíjate que dentro de las nuevas tribus urbanas, este joven en particular de 24 años, Connor Betts, es de esta clasificación conocida como los incel, ¿cierto? Absolutamente, que son personas que viven retraídas, sin vínculos sociales, mucho menos sexuales y completamente célibes. O sea, ellos... Exploran. Pero es un voluntario. Pero célibes, eso te iba a decir porque deciden serlo o porque no les va bien con las mujeres. Exactamente. Tienen problemas de su vida. Es como que renuncian. Muchos de ellos deciden tomarlo, pero porque muchos de ellos, la mayoría lo intentó y no les fue bien. Y ojo, él va, además de armados todos los dientes, va como en una pequeña puesta en escena porque él va a morir a esta situación, pero sin embargo... Es decir, son pequeños kamikazes al final. Y sin embargo, va con máscara y un chaleco antibalas. Es como, quiero durar. No quiero que me den... O sea, voy como disfrazado para la ocasión, pero sabiendo que no va a sobrevivir a esto porque él no se va a rendir. Cuando llega la policía, él sigue defendiéndose, él sigue disparando en contra. Por muchos chalecos que llevan antibalas, digamos, frente a 20 policías que le están disparando, va a caer, que fue el caso. Pero sin embargo, quiere resistir lo máximo posible y va con una máscara. O sea, es como máxima efectividad. Porque quiere durar, porque son estas máscaras que aguantan ciertos tiros. O sea, puede resistir balazos en el rostro a cierta distancia. Quiere durar lo más que puede, pero morir al fin y al cabo. Respecto a lo que decía Cristian, acá la pregunta y el problema político-social que es de Estados Unidos va ligado completamente a la salud mental. Porque hay ley de armas, puedes portarla donde queráis, pero son las personas necesarias que pueden tener o pueden adquirir ese tipo de armamento. Porque pareciera que es tan simple adquirir un arma en Estados Unidos. Yo te voy a poner un ejemplo con acá en Chile. A ver. Acá en Chile, el día miércoles pasado, se descubrió un escolar en Calbuco que tenía 5 kilos de dinamita para hacerlo. Pero la dinamita está restringida por lo mismo. 5 kilos. Sí, de pólvora negra. Está con el arco domiciliario, ¿no? Pero si alguien lo tiene, ¿por qué lo va a usar? Pero espérate, cuéntanos la historia. Y va a ocuparlo contra el colegio. ¿Puede el colegio? Ya. En Calbuco, acá en Chile. Ahora, esto fue noticia. ¿Cuántos años tenía? Es un escolar de 17 años. ¿De dónde saca dinamita? La misma pregunta de dónde comprar la arma los menores de 21 años en Estados Unidos. Siempre hay alguna forma. Esa que acá se vendía la arma de las mamás por Instagram. Incluso vendían granadas. Entonces, no es menor el tema. Yo te voy a decir algo. Fíjate que estaba revisando acá en el archivo. Estados Unidos, esto es noticia porque es una tragedia. Es una matanza masiva. Los mass shooting, que le llaman los americanos. Hay un sitio en internet que se llama Gun, Gun de Armas, Violence. Disculpen si mi pronunciación es la más correcta. Violencia de armas. Esto ha seguido. Matanza en Estados Unidos. Hay todos los días en este sitio, Gun, Violence, Archive. Sale, bueno, aparece lo de Ohio, lo de Illinois. Ya hay 22 muertos. Ya aumentó de 20 a 22. De 10 en el día de ayer en Illinois, Chicago. Hubo un muerto, 7 heridos. El día de hoy en Nueva York hubo ningún muerto, 4 heridos. Pero me va a dar la información. En lo que va de año son 250 eventos como este los que han ocurrido. Y sabes que aquí fue relativamente barato. Porque este muchacho de Ohio, cuando lo disparan, vamos a ver un registro donde lo baten. Él, como les digo, va con una máscara, va con un chaleco antibalas para tratar de durar lo máximo que pueda. O sea, cuando él lo tiran a piso, cuando logran asesinarlo, logran matarlo, tenía una ronda de 100 balas más. O sea, alcanza a matar a estas 9 personas, pero él tenía 100 balas más para disparar. No la disparó porque lo mataron ante la policía, digamos, pero esa era su intención. O sea, superar el número. Tenemos el registro precisamente cuando la policía lo baja a balazos. Atención. Mira, mira. Mira, mira, mira. Es el mapa. Mira, está en el rango. Ahora sí. La gente está completamente... ¿Cómo corren? Mira, están yéndose a otro bar. Acuérdense, se pone afuera del bar donde sigue. Mira, ahí está. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Oye, no es terrible. Mira, toda la oportunidad que tiene de disparar. Sí. Este joven es la gente que está... Yo no lo veo a él. ¿Dónde está él? Arrancando. Ahí va, ahí va, ahí va, va, va. Pero te has puesto a dónde iba. ¿Iba a dispararle? Es una violencia las imágenes que quiere que te diga. Porque por más que él haya matado a mucha gente, es muy heavy ver morir a alguien. Ahora, y te digo una cosa, ¿qué es lo que más me llama la atención? Yo que no lo puedo entender, yo no sé si estoy muy vieja o soy muy normalita. Este gallo termina siendo de verdad un verdadero kamikaze. Es como los que tomaron los aviones para atentar contra las torres gemelas, que ellos saben desde el minuto en que se hacen cargo del avión que ellos mismos son los primeros que mueren. Ellos se inmolan por esto. Dos datos. Él también lo hace. Dos datos. Este muchacho está disparando afuera de un bar. La gente arranca hacia otro bar, que baja en esta escalera. Ya él lo estaba persiguiendo. Y vemos el momento donde lo abata la policía. Pero él lo iba a bajar con ellos para seguir matando. Tenía 100 balas más. Y esto es tan insólito, es tan raro, que es parte de la investigación, que entre las víctimas fatales estaba la hermana de él. No te puedo creer. Entre las víctimas, entre las nueve personas que se llenó, estaba su hermana, que están viendo si hay por ahí, además, un motivo particular, a menos, digamos, que el destino le haya jugado esta cruel pasada, digamos. Oye, terrible. Yo con esto les pregunto, porque Estados Unidos es un lugar recurrente para todos los turistas. ¿Ustedes irían a Estados Unidos sabiendo que venden las armas hasta en el supermercado y el nivel de violencia que hay hoy? Hoy en día. Yo les hago la pregunta. Yo estuve el año pasado en Orlando y tú tomabas el diario. Y la principal dice, cuidado con tus artículos electrónicos, tus celulares. Y un breve chico dice, un hombre entró al lugar donde trabajaba y mató dos personas. De este porte en el diario. No es mayor... Yo vengo llegando y comenté el otro día que en uno de mis viajes con la Sonia, con la Sonia... La tía Sonia. La tía Sonia. Vivimos un atentado, un tiroteo. De esos que no aparecen en la prensa. De esos que no aparecen, porque hubo un muerto, más desgraciadamente. Pero ahora, a mí lo que me da miedo, y espero que no ocurra esto, es que uno en Estados Unidos termina siendo un poco el norte de muchas cosas. De la tecnología, de la apertura en muchas cosas. Ojalá que esto, así como lo que cuentas de Calbún, sea un caso aislado. Y nosotros no solo repudiemos, sino que jamás en la vida se nos ocurra imitar este modelo de jóvenes en Estados Unidos que tienen problemas psicológicos. Y con eso, apelar a que se invierta en salud mental. En Chile lo necesitamos. Es urgente que todos tengamos la cabecita y la terraza bien amueblada.